¡Suscríbete al canal! 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 Hay tablas en el marcador! Uno para cada uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejen más 30 minutos Le queda en el partido Intercepta el regalito del rival Van al ataque con potencial Atentos Y la defensa actúa y frena Este ataque inminente Enorme recuperación Sin desesperarse Tratando de romper el empate Ahí va el disparo al arco Y el arquero se queda con esa pelota Sin tanto esfuerzo Buen trabajo de presión Recupera la pelota Y ahí va ¡Gol! Con esto le vuelve la arma al cuerpo Buena disposición Buena potencia La precisión en el disparo Ha sido excelente Y gol Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido Esto está demasiado cerrado Como para creer Que se ha definido ya El local Lo está perdiendo por poco La verdad Que un poco más de esfuerzo Tendrían que hacer Van perdiendo por 2 a 1 Van perdiendo por 2 a 1 Pero Las ideas en ataque No se ven Atentos que puede venir Una transición rápida Están esperando Que cierre el espacio Han recuperado Han recuperado la posesión Del balón Gran defensa Para evitar la contra Incómodo Último Silbato del partido Para el cuadro anfitrión Y así es el fútbol Fernando ¿Qué se le va a hacer? Un gol de diferencia Te puede dar La alegría O la tristeza En este caso Una tristeza enorme Porque jugaron bien Pero no se pudo Un jugador Que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No se si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado El jugador Tiene que estar orgulloso Eso está claro Y el reconocimiento Que debe tener De parte de sus compañeros Y el cuerpo técnico También va a ser importante Fue clave Para esta victoria Del equipo ¡Gracias!